Te lo traes para tu lugarcito We have taken the enemy's gold Hala Hala que hijo el padre, no lo vi ¿Mataron ese madre? Si Ah maldito Un muño Maten a ese perro Es que aquí hay un lobo Y como lo pongo, como lo entrego, se lo listo lo pita Puedes ponerse ahí Regresa aquí ¿Tiene los cargos? El Diego creo No, aquí está Diego, Diego los cargos Diego vení a ponerlo No, 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 no Es que no he podido ponerlo porque no tenemos el ganador No, 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 no Ah Ah Freakly Molotov, out ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!